Los Ángeles Los Ángeles, el amor, el amor, el amor Para no perder el tiempo Te vengo a decir adiós Tú te vas y yo me quedo Así lo he querido tú Te casaste de cariño Por alguien que se cruzó Olvídate mis caricias Y todo lo que te di Para no perder el tiempo Hoy te voy a demostrar Tu vida y mi vida Y todo será mejor Para no perder el tiempo Aquí tienes por allá Todo el tiempo que he luchado Por tu ingrato corazón Para no perder el tiempo Te vengo a decir adiós Tú te vas y yo me quedo Así lo he querido tú Te casaste de cariño Por alguien que se cruzó Por alguien que se cruzó Olvídate mis caricias Y todo lo que te di Para no perder el tiempo Hoy te voy a demostrar Tu vida y mi vida Y todo será mejor Para no perder el tiempo Así que quien se muera ya Todo el tiempo que he luchado Por tu ingrato corazón Hino de Cuatro 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 Gracias por ver el video.